Pues el día de hoy los he traído a una fábrica de chocolate y uno de mis amigos aquí nos va a estar explicando más adelante cómo es el proceso para lo que sería el procesamiento del chocolate o de la redundancia. Y eso lo veremos más a... Aquí cómo hacemos el chocolate, ¿no? Como ven aquí en la imagen de acá, este es el cacao, el fruto del cacao es una cápsula, ¿no? Es una cápsula y adentro tiene su fruto, ¿ok? Una vez cuando el fruto ya estalla y maduró, lo que hacemos es que podemos hacer un cajón, ¿para qué? Para que experimente en el sol, una vez fermentado en el sol tiene que estar por cuatro meses ahí, ¿no? Experimentado en el sol, subidados a México. Una vez que está conectado por cuatro meses en el sol debe de estar así, ¿no? Tiene la edad seco. Una vez seco, lo que hacen es que ponen en la máquina de acá, como ven aquí en la máquina de acá, eso ayuda a que tuesten el cacao, ¿no? El fruto del cacao. Una vez que ya está tostado el cacao, lo que hacen es que ponen en la máquina de acá, de abajo, ¿para qué? Para que ayuda a enfriar todo esto, ¿no? Tienen que enfriar el cacao por menos de cuatro horas, ¿no? Para que esté frío, bien frío. Una vez que ya está frío todo eso, lo que hacen es que ponen en la máquina de acá, ¿para qué? Para que ayuden a saltar todo esto, ¿no? Lo que voy a decir es que es una cáscara y esto es un futuro que vamos a utilizar nosotros, ¿no? Dicen que esto es bueno para las madres que están lactando, ¿para qué? Para que es un poco más de leche, ¿no es? Te puedes comer con una infusión o te puedes comer con tu granola, ¿no? Se tiene ahí, exactamente. Entonces, esto lo vamos a utilizar para hacer el chocolate. ¿Ves? Sí, venimos conmigo. Una vez que ya está hecho el chocolate de acá, el de la semilla, lo que hacemos es que ponemos esta máquina de acá, ¿no? Como ven, esta máquina ayuda a moler con un poco de azúcar, va girando, va girando y saca toda la velocidad que hay aquí. Por ejemplo, que ven aquí en la máquina de acá, la máquina de acá, eso es bueno para todos saben, para sacar toda la velocidad, lo graso que es. Entonces, una vez que ya está por 18 horas, ¿no? 18 horas, ya hecho eso, lo que hace es que ponemos la máquina de acá, ¿ok? La máquina de acá, ¿para qué? Para que mantenga lo jugoso y para que esté un poco más ya líquido, ¿no? Para que esté líquido. Ayuda demasiado para que esté líquido y jugoso, ¿no? ¿Ok? Una vez que ya está hecho eso ahí por 18 horas, nosotros, mis compañeros, nos gustamos todo el chocolate ahí en la mesa, ¿no? Como ven, la imagen de atrás, hacen esto, ¿no? Mis compañeros hacen todo, les dieron todo el chocolate, ¿para qué? Para que metan los frutos ya secos y fresados, ¿no? Como la pinta, el coco, la naranja, ¿no? Le volván con todo esto, le ponen ahí, ¿ok? Una vez que ya está todo funcionado, lo que hacen es que ponen un molde, ¿ok? Llevo un molde, ya todo busqueado, lo que hacen mis compañeros es que ponen el alianza de aquí, ¿ok? Una placa de aquí, y eso ayuda a mantener ya frío, o sea, una temperatura de 28 grados, y ya está todo listo para la producción de comernos, ¿no? Una vez que ya está todo listo, ya está todo congelado, lo que hacen mis compañeros es que ponen el alianza de aquí, y ya está todo listo para el alianza de fruta, ¿no? Bueno, ahora vamos a dar la cosa más para que pruebas, ¿no? Vamos a dar cambios. Vamos a dar cambios. No tiene azúcar, ¿ok? Esto lo hacemos con la propia jugosidad que es la fruta, ¿no? La sí, en sí, la lukma es dulce, ya no necesita azúcar ni arroz de chocolate. Tengo que hacer azúcar y lleva leche, y es cremoso. Como notan que es muy cremoso. Te nota que sí está claro, ¿verdad? Claro. Hay un tipo de chocolate que es amargo y dulce, ¿no? Por ejemplo, esto es un poco de amargo y dulce, ¿no? Ahí también hay la fichera pita de la zona, ¿ok? La ficha de la zona. ¿Usted no probó la ficha de la pita? Sí. Ya, pueden probar en chocolate ahora. No tengan miedo. No, la ficha de la pita. ¿Aca la pita? Sí. La ficha de la pita. Sí, la ficha de la pita. Al final, se va a sentir un poco de la picazón, nomás. Voy a comer chocolate y al final se va a sentir un poco de la pita, nomás. ¿No? Es más dulce, ¿no? Sí. Y es que en los supermercados están conmigo. ¿También tienen los supermercados? No, acá no. Acá no. Acá no. Acá no. Acá no. Acá no. Sí, ves. Fíjate. Al final pita un poco. Sí, al final pita un poco. Pueden ver si le pillan, prueban más. ¿Está bien? ¿Está bien, doctor? No, por favor. ¿Tiene el de pita? Sí. ¿Tiene la costa más de conmigo? Como te expliqué ahí, el de los caribis. Dejen que... Ahí. Por ejemplo, esto está a 4 soles, 3 por 10, y la docena acá 36 soles. Y la que está abajo, que es un grande, están 12 soles cada uno, 3 por 33, y si te van a 200, te llevan cada uno a 10 soles.